Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la película de Super Mario, así que si tenías pensado dejarnos un potente like y un comentario, este momento es perfecto. Y bueno, en este vídeo no voy a traer ningún artículo, ni voy a traer información de nada, simplemente de fondo vamos a poner algo del Mario Odyssey, vamos a poner algunas imágenes de Mario y vamos a hablar de la película que el otro día estuve yo en el cine con mi familia viendo la película de Super Mario. No voy a decir spoilers, no voy a spoilear nada, aunque su historia es bastante simple y tampoco es que te vayas a perder ningún detalle o tenga un final ahí como Shatter Island ni nada de eso. O sea, es una película para entretener directamente para los niños, para los jóvenes y sobre todo para la gente que ya hemos vivido el juego a lo largo de todos estos años, que hemos cogido ese cariño a Mario, pues bueno, pues es una película para eso. Pero aún así todo yo respetaré momentazos, no diré nada, no spoilearé nada para que la disfrutéis al máximo porque es una joyita. Lo que sí que diré, y es que se lo merecen, se lo merecen que se lo digan, es lo miserables que son con la campaña que han hecho de desprestigio. Pero esos críticos de cine o esas páginas dedicadas a criticar películas de cine y tal, que los han puesto a caer de un burro, que le habían puesto una nota negativa a la película. O sea, realmente yo no sé en qué están pensando cuando se dedican a valorar una película. O sea, me puedes decir cualquier cosa, me puedes decir que el argumento no es elaborado, vale, te lo compro. Aunque no sé por qué debería haber un argumento elaborado en una película para niños que se llama Super Mario Bros. O sea, Super Mario Bros. el argumento no le puedes dar un rizado ahí de la hostia. O sea, no puede ser que Mario estaba con depresión y llamó a su psicólogo y que fue y luego hubo un asesinato. No, es Super Mario, es un juego, es un videojuego para niños y es un videojuego de toda la vida clásico. El argumento tiene que ser simple, directo para entretenerte, no te tiene que enrollar. Pero bueno, hay gente que critica el argumento, yo para mí suficiente y estupendo. Hay muchos que criticaban la integración o no sé, no sé qué pretendían. Porque yo cuando salí del cine salí diciendo, olé, qué maravilla, qué fantástica película, qué bien que me lo he pasado. Mira qué sonrisa lleva mi hija saliendo, mira mi mujer qué contenta sale. Mira todo el mundo aplaudiendo, de pie cuando salen las letras, todo el cine aplaudiendo. Hacía tiempo que no veía yo eso, que una sala de cine se levantara y aplaudiera y que salieran todos sonrientes y tal. Así que la verdad es que yo creo que eso es lo que importa en las películas. Yo creo que eso es lo que de verdad importa cuando tú ves algo, sea una película, sea un videojuego, sea algo audiovisual. Si tú disfrutas, si tú sales sonriente o sales contento, satisfecho, pues yo creo que es suficiente. Yo creo que eso es lo que importa. Y con esta película se consigue, se consigue. La calidad de la animación es espectacular, los sonidos, el ritmo, el ritmo de la película. O sea, no hay un momento de descanso, no hay un momento en el que te aburres, no hay un momento en el que dices, joder, qué pesado que se está haciendo este momento. Si pudiera rebobinar pa'lante, le metía pa'lante porque esto está siendo un tostón. No, estás deseando que ocurra todo en el momento que está ocurriendo. Estás en el presente absoluto. Estás diciendo, oye, me encanta esto y esto que viene ahora, guau, también me encanta. Y lo que pasa ahora, también me encanta. Los personajes. Bueno, pues han cogido a muchos de los personajes. Entonces, quizás me faltó alguno que otro, pero como digo, no voy a spoilear, no voy a spoilear. Soy seguidor de las sagas de Mario desde que era pequeño, desde el Mario 1, Mario 2, Mario 3. Lo que viene siendo, conozco a Mario desde que se estaba peleando con Donkey Kong, allá en los años 80, 90. Y los personajes, pues muy bien. Luigi, muy bien. Mario, estupendo. La princesa Peach. Le dieron un toque bastante interesante porque yo pensaba que a lo mejor podían intentar buscar por otro lado o hacer una princesa muy ñoña y tal. Y no, sin embargo, la personalidad de Peach me gustó bastante. Muy cercana a los videojuegos, por supuesto, pero con ese toque carismático me gustó, por supuesto. El gran Bowser fue apoteósico. Fue apoteósico. Bowser se roba todo el show directamente. Es un máquina, es un fiera. Y luego hay pequeños personajes que salen en momentos muy concretos de la película, pero que también se roban el show. Es que es increíble cómo consigue la gente de Illumination hacer que la película fluya en todos los sentidos. O sea, que no te aburras, que cualquier personaje en un momento dado te pueda sorprender y digas, ¡Wow! ¡Qué cabrón este! O que tengan mucha personalidad y mucho carisma los personajes. Obvio, en el universo de Super Mario, pues todos los personajes son queridos, desde el primero hasta el último, desde el Luigi hasta el Toa, todos son queridos. Pero en la película le supieron dar el ritmo necesario para que no se hiciera cansada y aburrida. Yo les recomiendo, por supuesto, que vayan a verlo con su familia, que vayan a verlo solos, como quieran. Ustedes, si no tienen hijos, pues van solos. Si son gente de 30 o 40 años, pues vayan a verlo igual. Van a salir contentos, van a salir sonrientes. De hecho, está siendo todo un éxito. La crítica, quizás de los críticos más recalcitantes, como se dice, pues esos críticos quizás no les gustó. Como tampoco les gustó Sonic 2, y a mí sí. Pero esa gente espera producciones ahí que te ponen los pelos de punta y dramas y cosas así. Y claro, pues con esto no los puedes convencer. Y mucho menos a ellos, que la mitad de ellos no han jugado a Super Mario. Pero los fanáticos del videojuego, que esperábamos estar bien representados con las cosas que ocurrieran en la película, nos vamos a disfechos. ¿Por qué? Porque nos lo dieron todo. Nos lo dieron todo. Nos dieron prácticamente una macedonia de todos los poderes, de todos los personajes, de casi todas las situaciones. No todas, por supuesto, porque el universo de Super Mario es muy amplio. Pero lo básico, la base, digamos, que todos esperábamos ver, pues nos la dieron y yo quedé contento. Yo quedé contento. Por otro lado, los niños, la gente que a lo mejor no tiene tan arraigado el Mario, pues también salían contentos porque la película tiene ritmo y tiene humor. Está hecha por los creadores de los Minions. Y los Minions, ¿sabes qué? Te tienen que llevar a un ritmo constante de risa, sonrisa, risa, sonrisa, situación destornillante y después otra vez otra situación que te hace ahí un poco en tensión y otra vez risa. Los Minions es así. Pues estando basado un poco en el ritmo de los Minions, pues la hicieron estupenda. Para mí, la hicieron estupenda. Super Mario la película. Yo la recomiendo, lo dicho, sin spoiler, sin ningún tipo de hablar del argumento ni de nada de nada. El argumento es muy parecido al del Mario Odyssey. Es que es un clásico. Yo disfruté mucho, yo disfruté mucho con la película. Fui el miércoles Día del Espectador y siendo el Día del Espectador, que es aún el día más especial, porque es el día que es más barato, es a mitad de precio, tiene una rebaja y va todo el mundo, pues estaba lleno, la sala estaba llena. Estaba la gente hasta en la primera fila, que no puedes ni verlo, que estás ahí con el cuello torcido. Pues ahí estaba la gente en primera fila viéndolo y aplaudiendo y riéndose. Fue maravilloso. Así que, recomendación. No hagan caso de las críticas, no hagan caso de la gente o de las páginas que dicen que si es bueno o que si es malo o que tal. Ustedes, si les gusta Mario, si les gusta el universo de Super Mario, si son jugadores de Nintendo o lo han sido o les interesa este tema, vayan a verlo sin duda. Seguramente todos ustedes ya han ido a verla, pero yo, como he tenido tiempo para hacerlo, o sea, he tenido todo el tiempo de decir, vamos a dejar que se enfríe un poco. Yo siempre soy así. O sea, yo en vez de hacer el análisis de Super Mario la semana pasada, que estaba la cosa caliente, que es cuando todo el mundo está hablando, pues yo lo hago hoy y así me quedo así un poco más tranquilo y un poco más a mi rollo. Cuando ya todo el mundo ya ni habla de la peli de Super Mario, que ya están aburridos, pues ahora es cuando yo llego y te hago mi análisis. ¿Por qué? Porque me apetece a mí hacerlo así. Me apetece hacerlo cuando no lo hace nadie. Me apetece hacerlo más tarde a mí. En fin, señores, si no lo han visto, disfrútenla. Disfrútenla porque es maravillosa. La película de Super Mario. Nos vemos en el próximo vídeo. Ha sido un placer por mi parte. Vamos que nos vamos. Vamos.